¿Tienen? Ahí se quedó trabado esto. Vamos. La guerra contra Midian. Introducción. Al final de Parayat Balak, al final de Parayat Balak, se prostituyen las mujeres de Moab y las mujeres de Midian, Koldoz y Udín. ¿Se acuerdan? Y por eso hay una peste. Así es Parayat Balak. Parayat Pinjas, a Yem le ordena a Moshe Rabenu que hay que ajusticiar al pueblo de Midian. Y ahí la pregunta sería, ¿por qué no al pueblo de Moab también? Porque al fin y al cabo también las mujeres de Moab hacen prostitución. Pero tiene que ser contra Midian. Y dice, y hay que darles duro. O sea, Dios se enojó muchísimo con Midian. ¿Y cuándo se cumple en Parayat, en esta peraya? ¿Está bien? En Matot. En Matot se viene a cumplir la guerra contra Midian. Leo el texto y planteamos las preguntas. ¿Está bien? Va. Texto a analizar. Citamos los Pesukim. Y Dios dijo a Moshe, Vengarás la venganza de Israel sobre los Midianín. Luego te reunirás a tu pueblo. O sea, como que lo último que Moshe tiene que hacer es, hay que ajusticiar a Midian. Interesante que utiliza la palabra vengarás, ¿no? Que hubiésemos dicho la palabra vengarás es una palabra mala. Pero sin embargo Dios acá está diciendo que lo tenés que hacer. Entonces hay que analizar, ¿no? Que no sé si siempre la palabra venganza, depende de lo que significa venganza. Acá, ¿qué dirá venganza? Ellos hicieron algo muy malo y vos tenés que darles el castigo. Eso hay que hacerlo. Ah, no, no está bien. Que sí, sí está bien. Que no está bien. Sí está bien. Hay que hacerlo porque hicieron algo muy grave. Y Moshe habló al pueblo diciendo, Armados de entre ustedes, hombres para la guerra, irán contra Midian y vengarán la venganza de Dios contra Midian. Fíjense que primero dijo, vengarán. Dios dijo, vengarán la venganza de Israel. Y Moshe dijo, vengarán la venganza de Dios. Prestan atención. Ahora vamos a marcar eso. Versículo 6. Y Moshe los envió a la guerra mil de cada tribu. Y con ellos fue Pinjás, hijo de Eleazar, el Kohen Gadol, con los utensilios del tabernáculo y las trompetas en su mano. ¿Qué preguntas tenemos que analizar? O sea, antes de leerlas, tenemos que analizar. ¿Para qué los ye mandan a Pinjás? Pinjás es Kohen Gadol, es Kohen, tiene que ir a la guerra. ¿Por qué tienen que ir mil de cada tribu? No me parece un número grande, es un número grande, mil. Es un número chico. No tenés que mandar más. ¿Y por qué tiene que ir con los utensilios del templo? ¿Qué tiene que ver? ¿Está bien? ¿Y por qué cambió? Vamos a las preguntas. Preguntas. Dios dijo a Moshe, vengarás la venganza de Israel. Y Moshe dijo, vengaremos la venganza de Dios. ¿Por qué Moshe cambia lo que Dios le dijo? ¿Se entendió la pregunta? ¿Ven el Pazú? ¿Está en Pazú para que vean la diferencia, no? Ven la diferencia. Pregunta 2. ¿Qué función tenía Pinjás en la guerra? Pinjás es Kohen, el Kohen Gadol tiene que ir a la guerra. ¿Para qué tiene que ir a la guerra? Es un Kohen. Tres. ¿Por qué los jefes no se dieron cuenta de lo que tenían que hacer? Ah, esto no lo planteamos ahí. Cuando vuelven, dicen que dejaron a las mujeres vivas. Está bien. Seguramente antes de ir a la guerra habrían recibido instrucciones muy precisas. Y Moshe dice, pero dejaron a las mujeres vivas y fueron las que les hicieron hacer el pecado. Pero no entiendo, ¿y los soldados no se dieron cuenta? Moshe no dio preciso lo que tenían que hacer. ¿Entendieron la pregunta? Cuarto. ¿Por qué mil de cada tribu? En total, 12 mil. Es un número muy pequeño para afretar a cientos de miles o tal vez un millón de medianistas. ¿Vas con 12 mil contra un millón? No te conviene. ¿Por qué mandó tan pocos? Última pregunta. ¿Por qué luego que regresan de la guerra, Moshe se enoja contra los jefes de la guerra por haber dejado a las mujeres vivas y no le dice nada a Pinjás, que era líder espiritual, le tenía que haber dicho, Pinjás, ¿por qué no le dijiste a ellos? No le dice nada a Pinjás. Le dice, ¿por qué lo dejaron bien? Pero ¿por qué a Pinjás no le dice nada? ¿Se entendió la pregunta? Son preguntas interesantes, ¿no? Vamos. Respuestas. El hecho que Moshe dice que deben asumir la venganza de Dios cuando en realidad... Esperen, antes de leerlo, antes de leerlo. ¿Se les ocurre alguna respuesta? ¿Por qué Moshe cambió? ¿Qué quiere decir eso en lo mismo? Si es la guerra contra Israel, también es la guerra contra Dios. ¿Por qué? Pero contra Israel, no contra Dios. Israel es el pueblo de Dios. Es buena la idea. O sea, si atacás a Israel, si vos sos re antisemita y abdeas a los judíos, te las estás agarrando con Akadosh Baruch Hu, ¿eh? No solamente con los judíos. Porque los judíos somos el pueblo de ayer. ¿Entienden? Somos representados al pueblo de Dios. El hecho que Moshe dice que deben asumir la venganza de Dios cuando en realidad Dios le dijo que vengara la venganza de Israel, enseña que todo el que ataca al pueblo de Israel es como que ataca a Dios mismo. Fuerte, ¿no? O sea, si vos, todo el que va contra Israel está lleno en contra de Dios. Es gravísimo. También podemos decir aquí lo que en su oportunidad comentamos con respeto a Pesach. Miren qué lindo. Pesach, antes de leerlo, Pesach tiene dos nombres. Una se llama Hag a Pesach, ¿está bien? Y otra Hag a Matzot. Entonces vamos a hacer el jueguito de por qué tiene los dos nombres. Por un lado, vemos que Dios llamó a esta festividad Hag a Matzot. Mientras que Israel la llama Pesach. O sea, Dios la llamó Matzot y como que nosotros la llamamos Pesach. Es decir, Dios lo denomina por el mérito de Israel. Pues comieron Matzach. Mientras que Israel lo ve por lo que Dios hizo por ellos. Es decir, que salteó las casas de Israel cuando mató a los primogénitos y por eso lo llamó Pesach. Tenía que Pesach saltear. Entonces, ¿cómo te llama el nombre de la fiesta? A misrael, a Dios. ¿Y cómo llama Dios a la fiesta? Hag a Matzot. ¿Quién es el que comieron los que comimos a Matzot? A misrael. Entonces Dios, ¿a quién está alabando? A Israel. Dios alaba a misrael y a misrael alaba a Dios. Lindo. Es como una relación de afecto mutuo. Lo mismo ocurre aquí. Dios le dice a Moshe que alecciona a los midianitas por lo que le hicieron a Israel. Mientras que Moshe dice que hay que aleccionar a los midianitas por lo que atentaron contra Dios al hacer que el pueblo de Israel se aleje y abandone a Dios, yendo en pos de la idolatría. O sea que cada uno es como que vela por el otro. O sea, Moshe quiere mucho a Dios, ¿está bien? Dios quiere mucho a misrael y a misrael quiere mucho a Dios. ¿Se entendió la idea? Sí. Muy bien. Contestamos la primera pregunta. Sigue. Esto es un mensaje muy profundo para Israel. Lo más importante para Israel es Dios. A Shem u a Elohim. Pueden hacerle a Israel muchas cosas, pero el bien más preciado es Dios. Y cuando tocan lo más preciado nuestro, no cedemos y estamos dispuestos a pagar el precio más alto. Es por eso que declararon la guerra total contra Midian, sin dejar a ningún sobreviviente. ¿Qué hizo este Midian? Hizo que a Israel caiga en la idolatría. Nos tocaron lo más importante. Lo más importante es la Munanayem. Hicieron que a Israel... No, no, no. Esto no tiene perdón eso. Eso es lo gravísimo. Por eso Israel va con todo. Por el otro lado, cuando Dios ve los valores de este pueblo, entonces se convierte en el pueblo predilecto de Dios y Él lo protege. Un pueblo con semejantes valores, nadie debería atreverse a tocarlo porque Dios vela por ellos. Perfecto, bien. Acá con mucho rubaje y con mucho espíritu nacional. Digo del otro lado. Una idea similar es lo que dice el Pirkeagot. Miren este Pirkeagot, qué lindo. Haz su voluntad como si fuera la tuya para que Él anule la voluntad de los demás ante la tuya. Dice, vos tenés que hacer la voluntad de Dios como si fuera tu voluntad. O sea, lo que Dios quiere que hagas, hacelo como que fue de tuyo. Y Dios va a anular, ¿está bien? La voluntad de los demás, Dios te va a recompensar que se va a anular la voluntad de los demás ante la tuya. Vamos a explicarlo. No se trata de una táctica para que podamos obtener una ventaja y salimos con nuestro cometido. Porque dice, ah, bueno, ya entendí. Yo quiero lograr que la voluntad de Él se anule ante la mía. Entonces lo que tengo que hacer es, agarro la voluntad de Dios, la hago mía y después me la gano. No, no, entonces lo estoy haciendo por un interés. Hay que hacer las cosas por amor. ¿Qué quiere decir esto? Sino que se trata de un valor más elevado. Si nos apegamos a Dios y llegamos a captar la verdad de todos aquellos valores elevados y los adoptamos, ¿entienden? Capté que esta es la voluntad de Dios. Entendí, profundicé y la hice mía. ¿Por qué la hice mía? Porque entendí que eso es lo correcto. Ahora, la voluntad de Dios es mi voluntad. Pero, ¿por qué es mi voluntad? Porque yo quiero apegarme a eso que entendí que es lo importante, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que ocurrirá es que nadie podrá interponerse ante nosotros. La voluntad de los otros se anulará ante la tuya. Inclusive si un enemigo viene en contra tuya, Dios te va a proteger. Pues nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y al hacer nosotros la voluntad de Dios, es lo que finalmente se impondrá. ¿Entendieron? Está la voluntad de Dios. Yo todavía no tenía eso. Yo estudié y entendí que esa era la voluntad de Dios. Yo la hago mía. Entonces, ahora yo represento la voluntad de Dios. Ahora alguien me quiere hacer algo malo. Entonces, ahí no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque esa persona está yendo en contra de la voluntad de Dios. O sea, nosotros representamos a Dios, en otra palabra. Somos el pueblo de Dios. En síntesis, Israel es un pueblo preciado y un pueblo santo. No se trata de algo genético, sino que es por los valores de este pueblo lo que lo hace merecedor de semejante estatus. ¿Qué quiere decir? No se trata de algo genético. Nací judío, ya soy judío, ya soy especial. ¿Por nacer judío soy especial? ¿Por nacer judío soy especial o por comportarme como judío? No por nacer, por comportarme. Hay algunos que piensan, no, yo ya soy judío, ya soy el pueblo elegido. No es así. Es el pueblo elegido para una misión. Pero tenés que comportarte bien. Si no, pues... Ese es el objetivo. Por lo tanto, cuando el pueblo abandona esos valores, ¿qué pasa? Si a Israel hubo tiempos a veces abandonar esos valores, entonces es lógico que temporalmente aquel pacto se rompe. Temporalmente. Nunca eternamente, porque eternamente el pacto es para siempre. Pero puede ser que de repente a mis ayer se portó mal y le viene castigo, ¿no? Tal como nos dice la Torah, cuando nos habla de las cosas malas, ¿qué le ocurrirá al pueblo en caso de que abandonemos los preceptos? ¿Cuál es la función de Pinjás? ¿Se les ocurre a ustedes? Porque Pinjás no es un guerrero. Es verdad que ahí Pinjás mató al príncipe, ¿se acuerdan? Que era porque nadie hacía nada. Pero Pinjás va a ser el covengador. ¿Para qué mandás a Pinjás a la guerra? Miren la respuesta. La función de Pinjás no era ser el jefe de guerra. No era como Yeshúa. Como para que le cuestionemos, ¿por qué no se dio cuenta él, lo conseniente a las mujeres de Midian? No, porque no era su tarea. ¿Cuál era la tarea de Pinjás? Más bien la función, más que nada, una función espiritual. Y el último pueblo y espíritu alzaba. De la guerra primero, como que el rab les habla, le da la soldado para que vayan con amor a Dios. Y espíritu a la guerra. Con su presencia demostraba que no se trataba de una guerra más, o de una conquista, sino que era una guerra por la causa divina. Esto lo vemos bien claro cuando Moshem via Pinjás, a diferencia de la guerra con Amalek. En ese entonces Moshem anda a Yeshúa. Esperen, ¿qué? ¿Podría ser lo mismo? ¿Podría haberlo mandado a Yeshúa ahora? Sí, sí, Yeshúa normalmente lo mandó, lo mandó ya varias veces. ¿Por qué no lo manda? No, no, pero acá, a lo mejor fue a Yeshúa. A diferencia de la guerra con Amalek. Entonces Moshem anda a Yeshúa, en aquella oportunidad se ve claramente que coloca a Yeshúa como el jefe de ejército. En cambio ahora con Pinjás no lo pone como jefe de ejército, sino que la función que le otorga a Pinjás es ir con el ejército y llevar los utensilios para qué, para, si vos vas a la guerra y vas a pelear, ¿qué tenés que llevar los utensilios? Ahora estoy preocupado porque no se me caiga la menorá, que no se me caiga el harón, ¿cómo vas a pelear con...? No, él es el que le pone ruaj, espíritu. Es decir, no porta espada o algún otro material de guerra como lo haría el jefe de ejército. Es por eso que lleva el arca. Tal como dice antes, cada vez que el campamento se movía, cuando se transportaba el arca, Moshe decía, levántate eterno, que sean dispersados tus enemigos de delante tuyo y huyan los que te odian. Viven normalmente, o sea que Dios iba delante tuyo y te protegía. Entre los sabios, hay quienes dicen, bien interesante, que no se trataba del arca que estaba en el santuario. ¿Por qué? Vas a sacar el arca del santuario, pero el arca está en el Código de Yacodajim. Ustedes dicen que había otro. Es una explicación, ¿eh? Sino que era otro arca que se utilizaba para ir a la guerra y contenía en él las tablas de la ley que había roto Moshe. Como que las tablas rey rotas las guardaron. Interesante. Es una interpretación, ¿eh? No sé cómo demostrarlo, pero es una posibilidad. El motivo por el cual es designado es para otorgarle al pueblo el nivel elevado para la guerra. Esa designación es obvio que debía recaer sobre Pinjas, pero ¿por qué justo Pinjas? Pues fue él el que veló por la causa divina, celó a Dios y fue premiado por Dios por esa actitud. Porque ¿quién era el que había parado la plaga que provocó Midian? Pinjas, cuando mató al príncipe de Shimon con la princesa Midian. Entonces, ¿quién mejor que él que fue el que veló por la misera? Él le da rubas al ejército que eso es lo correcto. ¿Por qué dejaron a las mujeres vivas? ¿Está bien? O sea, ¿por qué se equivocaron y las dejaron vivas? Ellos pensaron que en el caso de esta guerra regía la ley de Echet y Efat Tovar. ¿Conocen esa ley? De la mujer hermosa. Iban a la guerra y de repente a lo mejor tomaban cautivas. Y a lo mejor la mujer después se quiere convertir y se quiere casar con ella. Había una laja, no es algo ideal, obvio, porque fuiste a la guerra que si ni la conocen. ¿Está bien? Pero a veces como el soldado estaba tanto en Echet, era muy fuerte, entonces si le vas a decir que está prohibido que se casen con ella, a lo mejor va a hacerlo, lo va a hacer en la... Entonces, por eso la Torah le puso... La Torah permite que en la guerra el soldado tome una mujer bonita como su esposa, luego que la convierte al judaísmo. Ok, bueno, puede tomar una... ¿Está bien? Es por eso que dejaron vivas a las mujeres. Entonces, ¿qué pensaron? Pará, es una guerra. Y a lo mejor es como una guerra normal. Entonces querían a lo mejor casarse con ella, entonces algunas las dejaron vivas. Obvio que no es ideal que te vas a... Faltan judías que tendrán que casar con una Midianita. Pero Moshe se enoja. Midian no era de los siete pueblos. ¿Cuál era de los siete pueblos? De los Knaanim. Que los Knaanim había que destruirlos completamente, pero Midian no era de los siete pueblos. Por lo tanto, no tenían que matar a todos. Pero el error fue que si bien no eran de los siete pueblos, todo el tema de la guerra contra Midian fue porque el pueblo comenzó a hacer idolatría seducido por las mujeres Midianitas. Y ahora ellos están dejando vivas a estas mujeres precisamente porque se hicieron atraídos. Es justo lo contrario. Ellas fueron las que provocaron el pecado. ¿Vos ahora te sentís atraído y la dejás viva? ¿Y ella es la que te hizo pecar? No, acá no. Fue el error que los llevó a hacer idolatría. Por lo tanto, era lógico que no podían dejarlas con vida porque ellas fueron las culpables de la decadencia de Israel. Tal como Moshe les va a reclamar luego. Podríamos preguntarnos ¿por qué Pinjas no les advirtió que no podían tomar a las mujeres de Midian? De aquí podemos aprender una gran regla de pedagogía. ¿Entendió la pregunta? Bueno, pero Pinjas estaba ahí. ¿Pinjas tenía que dar la parte espiritual? Sí. Entonces que Pinjas diga no dejen esas mujeres. ¿Por qué mi hija no lo dijo? Miren, es algo pedagógico. De aquí podemos aprender una gran regla de pedagogía. Solamente puede progonar y dar sermones de moral aquel que tiene el mismo impulso para pecar y no lo hace. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué él no tendría el mismo impulso para pecar? Es por eso que en este caso Pinjas se impide de amonestarlo sobre las mujeres. Pues le iban a recriminar que por ser que Pinjas es un cohen no puede este eter de tomar a una mujer no era para un cohen. Un cohen tiene prohibido siempre. ¿Está bien? Solamente lo podía hacer un Israel. Entonces digamos que Pinjas dijo no tomen las mujeres. ¿Qué le iban a decir? Ah, claro, vos por qué no podés. Le iban a contestar. No nos vengas a dar musar. Entonces no iba a servir. Él le quiere dar musar y no lo iban a escuchar. Porque le pueden decir claro, vos por qué no tenés el IESTER. Nosotros tenemos que... Y la Torah nos permitió por qué no nos dejás. Y la Torah... Bueno, pero a él no. Es un sacerdote y no puede tomar una ECHET y EFATOA. Es por eso que no les quiere permitir a ellos que las tomen. Como él no puede no quiere que los demás disfruten tampoco. ¿Entienden? Entonces no le iban a escuchar. Por eso él como que no dio... ¿Se acuerdan? Es como el caso de... ¿Se acuerdan cuando Yeshua y Caleb vienen los espías y empiezan a hablar bien de... No vamos a poder entrar. Entonces salta Caleb. Caleb dice... Sí, vamos a poder. ¿Y por qué no saltó Yeshua también ahí? Después también salta... Pero ¿por qué Yeshua no dijo nada? Porque si Yeshua decía... Sí, vamos a poder. Entonces iba a decir... Ah, Yeshua, ¿vos por qué estás con Mose? Rabenu. Vos no hablés. ¿Entiendes? Si Yeshua habla... Claro, vos hablás... Por eso fue el que habló... Caleb. A Caleb no le podían decir... Vos que estás con Mose. Caleb era la tribu de Yehudaf. Pero todos sabían que Yeshua era... el super amigo de Mose Rabenu. Entonces si Yeshua decía... Vamos a poder... Y van a decir... No. ¿Se tenía hasta aquí? Último recreo... Y seguimos. Último recreito y seguimos.